Esta primera canción, para los que ya la escucharon, y a los que no también, ya saben que hablan de esas situaciones cuando nos rompen el corazón, tristemente. Y que está bien llorar, está bien pasar por nuestro abuelo, está bien sufrir, pero que ningún hombre, ni nadie, nos va a derrotar ni nos va a dejar en el piso. Pero que nosotras somos más fuertes. ¡Sí, desentendido! ¡Sí, desentendido! ¡Sí, desentendido! ¡Sí, desentendido! ¡Sí, desentendido! ¡Sí, desentendido! ¿Cómo dice? ¡Sí, desentendido! 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 No quiero que te pase tan en paz Se la voy a bajar Pues me saco el cerro de las nubes No me vuelvas a llamar